Bienvenidos unas semanas más a BrackenBoox y al fin, tras varios programas dedicados a ensayos, a historias o como el último que fue un especial sobre la vida del cantante de rock, Freddie Mercury, al fin, tras estos programas, volvemos a la normalidad de lo que es BrackenBoox. Es un libro, es un programa de reseñas de novelas, fundamentalmente. Y volvemos con uno de los temas clásicos de esta segunda temporada, al final del siglo XIX, al Madrid de aquella época, y esta vez lo vamos a descubrir a través de la mirada de Doña Emilia Pardo Bazán. Pequeña descripción del libro. El título de la novela reseñada es Insolación, una historia amorosa. Escrita por Pardo Bazán en 1889, es una novela corta de algo de más de 200 páginas. La novela es una curiosa excepción en el repertorio de Pardo Bazán, porque seguro que todos recordáis de jóvenes en el instituto cuando se estudiaba la historia de la literatura castellana, y especialmente la historia del siglo XIX, que tan literaria centuria comenzaba con el romanticismo, que en España llegó tardío de la mano de José Despronceda y de Gustavo Adolfo Bécquer, y que después, enfrentada a esta corriente, surgió el realismo, con Leopoldo Alas Clarín y el gran Benito Pérez de Caldós, quizá como los máximos representantes, y que luego, como una especie de subgénero dentro del realismo, y aquí no te quedaba muy claro cuando eras estudiante universitario, estaba esta especie de corriente que era el naturalismo, del que Emilia Pardo Bazán fue la máxima exponente en las letras hispánicas. Pues bien, el libro que hoy traemos de la autora se aleja de esta perspectiva naturalista para adentrarse en la novela psicológica e introspectiva, por lo que es un poco, pues es una excepción. Pero bueno, ahora hablaremos más en detalle de la trama. Por ahora, queda decir que el libro Insolación podéis encontrarlo fácilmente en Amazon, por unos 13 euros en tapa blanda, aunque veo que tiene alguna otra edición de más calidad en tapa dura, y también más cara, desde luego. Pero si vais buscando buen precio, pues bueno, que decir, este libro ya está totalmente basado en sus derechos de autor, con lo cual, en versión digital lo podéis encontrar gratis, bastante fácil. ¿Qué sabemos del autor? Bueno, pues como he comentado, Doña Emilia Pardo Bazán es una de las escritoras más reconocidas en lengua castellana. Nació en Coruña en 1851 y murió en Madrid en 1921. Es decir, que el año próximo hará un siglo que nos dejó, será el año de Emilia Pardo Bazán, así como este ha sido el año de Benito Pérez Galdós. Quizá también pase bastante por el programa, quién sabe, no sé. Bueno, Emilia casada joven, el verdadero amor de su vida, no lo encontró en el matrimonio, sino más tarde en este compañero escritor, el famosísimo Benito Pérez Galdós, y bueno, durante años intercambiaron melosa y romántica correspondencia, realzando un poco su labor literaria. Pardo Bazán destaca como precursora de lo que ahora es el feminismo, y se las vio y se las deseó para poder ser reconocida en su época como escritora por sus compañeros escritores y por toda la élite intelectual española de finales del siglo XIX. Jamás accedió a la Real Academia de la Lengua, donde debería haber estado sin duda alguna por méritos propios, y muchos de sus compañeros, como Clarín, que al principio la apoyaban, comenzaron a criticarla cuando tornó, en lo que ellos pensaban, excesiva fama. La mujer, el sexismo y la subordinación al hombre eran temas recurrentes en sus obras, pero es en esta novela, en insolación, donde hace quizás su perfilado más fino de un personaje femenino, en el sentido de que todo el libro es en verdad un diálogo interior, una lucha de la protagonista, así está abuada la marquesa de Andrade, pues para con sus propios deseos y la sociedad. Pero no nos adelantemos aún, no adelantemos acontecimientos, vamos allá con la primera cita de la novela, que dice del siguiente modo. De los Pirineos acá, todos, sin excepción, somos salvajes, lo mismo, las personas finas que los tíos. Lo que pasa es que nosotros, las personas finas, lo disimulamos un poquillo más, por vergüenza, por convención social, por conveniencia propia, pero que nos ponga en el plano inclinado y ya resbalaremos. Breve sinopsis de la obra. De que va en dos frases. El libro comienza con la marquesa de Andrade, que es la protagonista de la obra, reponiéndose de un desmayo, de una debilidad que le dio el día anterior, fruto de la fuerte sol de Madrid, y bueno, de quizá abro pasarse con el vino. Pero bueno, pronto volvemos atrás para conocer lo que realmente atormenta a la marquesa, que no es la desazón producida por el alcohol ni la insolación, sino un paseo que se dio por la pradera de San Isidro, en compañía de un señor y tingo andaluz, que recién acaba de conocer. Y bueno, toda la novela es un diálogo interior, una lucha de asista a boda, esta marquesa de Andrade, una lucha por conocerse a sí misma, un diálogo por, bueno, por explorarse, explorar sus deberes para con la sociedad, sus gustos y sus necesidades que este señor y tingo andaluz le va generando, y por eso es una historia de amor. En esta breve novela, Apardo Bazán condensa, creo, todo su conocimiento del ser humano, de sus pulsiones y debilidades, pero también de la intensa carga que la sociedad nos impone. Cosas buenas y positivas. El libro mejora según vas avanzando en la lectura y probablemente según lo acabas de leer y pasa algo de tiempo, pues mejora aún más. Es de esos libros que tiene densidad suficiente, un mensaje y una trama lo suficientemente elaborada como para que en reposo, macerando lentamente en el cerebro sus ideas, pues vaya sacando todo su jugo y potencial, o eso me parece a mí con la lectura que le he hecho. Y yo creo que esto es un gran punto a su favor, desde luego. Algo que también me ha gustado es el uso tan inteligente que Apardo Bazán hace de la elipsis y de la estructura de la novela en sí, porque está pensado, como he dicho, para ser una especie de diálogo interno, y muchas veces así lo es, entre la marquesa y sigo misma, es decir, entre ella y el lector realmente, pero sucede que mucha de la información no se nos cuenta de primera mano, no se nos da en el momento, en estas elipsis que están muy bien elaboradas, y tenemos que ir poco a poco desentrañándola, escudriñando qué nos ha dicho la autora, qué no nos quiere decir y qué le ha faltado, pero se va sobreentendiendo según avanzan los sucesos, y eso es un gran punto a su favor, que tiene estas dobles lecturas interesantes. Y bueno, otra cosa que también me ha gustado mucho de esta insolación de Apardo Bazán es la ambientación, la ambientación en ese Madrid de finales del siglo XIX, que ya visitamos en anteriores reseñas y en anteriores novelas de la mano de Pérez Galdós, y que aquí volvemos a ver bajo los ojos de una coetánea suya, además de amiga por estas fechas. Y es muy interesante para un madrileño, como yo, recorrer su ciudad en el pasado, guiándose por la visión de tan maravillosas plumas y de conocedores del ser humano, tan atentos como Pardo Bazán. De hecho, el libro trata con bastante extensión la parte de la verbena de San Isidro y me dan ganas de ir a ver si este 2021 que entra evoluciona bien con esto del COVID y en 2021 se puede, porque a mí me sucede como a la señora Marquesa de Andrade, protagonista del libro, que nunca ha ido a la fiesta de San Isidro, siendo de Madrid de toda la vida. Así que bueno, habría que... De hecho, eso es una cosa buena del libro, como digo, que te hace esa sensación de y quiero conocer más la calle de Toledo, que la menciona también y la describe, y quiero pasar por allí y ver un poco si tras la lectura pues me ha quedado algo, a ver si la veo con otros ojos. Está muy bonito cuando un libro consigue despertarte este tipo de cosas. El inicio de la novela es abrupto, comienza con la historia medio empezada y luego vuelve atrás y lía un poco y por añadidura el primer tercio de la novela es yo diría que demasiado lento y no muy interesante, al menos a mí no me lo ha parecido. Esto quizá desaliente un poco, puede ser, y de hecho yo creo que en algunos casos puede motivar el abandono de algunos lectores de la novela, vuelta a la estantería. Pero creo que si conseguís esperar quizá podéis reengancharos como a mí me ha pasado de hecho y exprimir todo el juego que tiene en sus páginas. Y bueno, yo creo que merece la pena porque no está nada mal. Bueno, una novela entretenida. Bien, otro punto negativo es que no me gusta la extensión del libro final. Es decir, creo que deja abiertas algunas interrogaciones, alguna cosa de la que me gustaría saber más y saber cómo se ha llegado a ese momento y que por el final tan atropellado que tiene pues nunca se abre. Se podría haber regalado esta Emilia Perdozán quizá con otras 50 o 100 páginas más al menos. Y bueno, porque justo cuando se pone interesante va y se acaba. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Bien está lo que bien acaba pero bueno, yo habría pedido un poquito más y a lo mejor os quedáis un poco con esa sensación si la leéis. Pero bueno, pasamos ya a leer la segunda cita de la novela que es una bonita cita sobre el amor y que es el final del tema de que va el libro. Así que dice del siguiente modo. He renunciado a explicar cosa alguna. No hay explicación que valga para los fenómenos del corazón. Cuanto más se quieren entender más se oscurecen. Hay en nosotros anomalías tan raras, contradicciones tan absurdas y a la vez cierta lógica fatal. En esto de la simpatía sexual o del amor o como usted guste llamarle es en lo que se ven mayores extravagancias. Luego, a los caprichos y las desviaciones y los brincos de esta víscera que tenemos aquí sume usted la maraña de ideas con que la sociedad complica los problemitas psicológicos. ¡Ah! La sociedad. Porque lo leí y si los recomendaría. Bueno, todos los que seguís en el canal ya sabéis que llevo todo el año leyendo libros de Galdós y quería leer también este 2020 el que considero su complemento perfecto. Pues muchas malas lenguas comentan incluso que Galdós y Pardo Bazán escribieron algunos libros a limón entre los dos. Y bueno, puede ser, puede ser porque hay bastantes componentes que se me hacen muy similares a la hora de seleccionar cuál sería la obra que iba a leer de Pardo Bazán pues no me fue nada fácil. Mi idea era leer después del verano Los pazos de Ulloa que es la novela más reconocida y famosa de la escritora gallea pero sucede que no es precisamente ligera y se me amontonó la lectura y bueno, ahora mismo quería algo más liviano algo más tenue así que pedí consejo a mis compañeros tuiteros que bueno, si no me seguís por cierto no sé a qué esperáis siempre pongo el enlace de mi twitter en la descripción pero en cualquier caso es bastante fácil de encontrar es arroba brakent como el nombre del programa b-r-a-k-n-t y al final con un guión bajo no tiene pérdida en cualquier caso pues bien como digo pedí consejo tuitero a los mis seguidores y varios me recomendaron bueno, los pazos de Ulloa naturalmente pero hubo varios que me recomendaron esta novela que era desconocida totalmente para mí y que entré a ver de qué iba la trama y bueno me cautivó había algo que me llamaba la atención y aquí estamos recomendándola la recomiendo pues sí yo creo que es una buena lectura aunque también creo que no es para todos los gustos desde luego si os gusta la literatura decimonónica no podéis no leerla eso sí si lo que buscáis es la típica novela romántica sencillita de leer y facilita y un poco agradable quizá os llevéis un chasco la verdad pues insolaciones sobre todo un relato psicológico sobre un personaje femenino tampoco un personaje muy peculiar ni demasiado honorable simplemente una historia corriente vivida casi en primera persona y bueno yo creo que por eso lo hace quizá un poco más especial ¿a qué se parece? pues la tentación de escoger alguna novela de Benito Pérez Gal 2 para esta sección pues muy grande pero me voy a contener y voy a tirar por otro cauce no voy a recomendar un libro que ya ha pasado por el programa lo hizo esta misma temporada podéis buscarlo en el archivo de iVox o de YouTube y bueno es una novela de la autora americana Edith Wharton y que para mí supuso una gratísima sorpresa la novela en cuestión se titula La casa de la alegría y nos cuenta como podéis ver en la reseña y os recomiendo que la escuchéis nos cuenta las venturas y desventuras amorosas de Lily Bart un personaje femenino que me fascinó y enamoró a partes iguales y que considero uno de los mejores personajes literarios que bueno de los que he descubierto recientemente seguro y bueno de los mejores que nunca he leído y en fin este personaje Lily Bart a fin de cuentas arremete con el mismo conflicto interior que la marquesa de Andrade la protagonista de Insolación y es esa dificultad entre congeniar el placer el deseo la sociedad lo que es recomendable la creación de una familia con la búsqueda del marido perfecto o bueno la búsqueda de la pareja y bueno al final es ese tipo de problema el que veremos en las dos novelas creo a mí me gustó más la casa de la alegría de Edie Wartham pero bueno los dos están bastante bien así que esa es mi recomendación de hoy y esto ha sido todo por el programa espero os haya gustado la reseña y ya tenía yo ganas también de volver con una novela que al final vaya casi un mes entre unas cosas y otras sin leer novela que al final es casi lo que más me gusta y por eso vienen tantas del programa pero bueno ya tocaba con esta insolación de de Emilia Pardoazán y ahora que lo pienso creo que la semana que viene voy a tirar por una de Edie Wartham porque porque ahora que lo he pensado si tenía ahí varias apuntadas así que bueno ya sabéis la semana que viene algo caerá de la autora y hasta entonces pues no me queda más sino recomendaros unos una buena semana que tengáis una buena semana y unas felices lecturas lecturas